Estas son las 5 zapatillas más feas, más horribles, según diferentes artículos que me he encontrado por internet. En el número 5 tenemos las adidas Originals de Jeremy Scott, llamadas Totem. No me las pondría, pero tampoco me parecen tan horribles. En el número 4 tenemos la colaboración entre Crocs y la marca de lujo Valenciaga. Yo creo que estas sí se merecen estar en este top. En el número 3 tenemos una zapatilla que a mí personalmente no me disgusta. Me parece que esta chula son las Nike Air Force One Low de los 4 fantásticos. Las Invisible Woman. ¿Se ve el calcetín cuando te las pones? Yo no creo que debería estar en este top, pero lo he encontrado en todos los artículos. En el número 2 tenemos las Nike Mars Yard Over Sue. A mí personalmente no me gustan, me parecen unas botas de hacer snowboard. Y en el número 1 tenemos otra de Jeremy Scott y son las adidas Jeremy Scott Cowboy Boots. Creo que sí se merecen estar en este top. Si conoces zapatillas que deberían de estar aquí y no hemos mencionado, añádelas en los comentarios.